Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos a este su informativo, la noticia de Misión Estelar. Iniciamos. Una nueva muerte se registró en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. El oxiso sería un ex miembro de la Policía Nacional quien cumplía una condena por homicidio. Carlos Julio Grumendi con los detalles. La reina inició el mediodía de este lunes. En este video aficionado, grabado por uno de los PPL del Centro de Privación de Libertad de Guayaquil, se puede apreciar cómo los internos corretean a uno de los reos. El hecho se registró en la etapa de mínima seguridad a las 7 y 8. De repente, en el video se aprecia cómo uno de los internos saque el arma de fuego y le dispara al otro. Los compañeros le dan auxilio. Lo llevan inmediatamente al Centro Médico. Pero nada pudieron hacer. De lo que se puede observar a simple vista, los impactos de balas serían en la parte posterior y las heridas de cuchillo, de arma blanca, serían en la parte del frente, en la altura del pecho. El exceso respondía a los nombres de Álvarez L.N. Permanecía hace dos años en prisión. Tenía antecedentes penales en el 2013 por tenencia de armas no autorizadas. 2014, asociación ilícita. Y 2017, homicidio simple. Además, habría sido miembro de la Policía Nacional. Información de manera reservada, de manera preliminar, que posiblemente se trataría de una persona, un policía, un ex policía. En cambio, el autor del crimen responde a los nombres de Mosquera, Bea. Permanece recluido desde el año 2017 por asesinato. Se ha formalizado la aprehensión también de dos personas privadas de libertad que serían los presuntos responsables de este hecho. Se han levantado, el hecho se habría realizado con arma de fuego y también con un arma tipo cuchillo. Al sitio llegaron personal de la ley de CEP, criminalística y fiscalía, quienes tomaron procedimiento de lecho. Como evidencia se encontró el arma de fuego, con el cual actuó el preso. Y además, un teléfono celular. El cuerpo de lo chizo fue trasladado hasta la morgue de la Policía Nacional. Informó Carlos Julio Gurumendi.